¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Matías! Intente pasar la línea de la pelota a los 9. Cuando pueda. ¡Pasta ahí! ¡Salón! Pasa loco, no te cortaste el pelo, pa. ¿No te cortaste el pelo, pa? Sí. Toda la semana te vas a tener que cortar. No, no. Ah, bien, bien. Estamos pobres, estamos pobres. Parezco raro al morado, ¿no? Sí. Todo tranquilo, amigo. Todo tranquilo, amigo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, Pau, Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. ¡Gracias por ver el video! Para acá, para él. ¿Qué suda la cintita? ¿Qué suda la cintita como le grito? ¿Cómo Leandro? ¿La de Leandro? La de Leandro. ¿La bala o la bala o la bala? ¿Quién dijo no poner arriba? ¿Quién dijo no poner arriba? ¿Entero o contá? ¿Ya ¿Quién dijo no? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirenlo a Gono! ¡Turi, mirálo a Gono! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, Juaco! ¡Así dejamos los nuevos huevos, muchachos! ¡Fuego, en medio! ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Fuera! ¡Vamos Ralo! ¡Seguilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale la vuelta! ¡Gracias! ¡Dale, dale la vuelta! ¡Gracias! ¡Gol, Auti! ين te dicen qué? ¿Qué pasó? Las luchas, las luchas, las luchas, las luchas. Se trata de un juego, las luchas, los luchas de Luchas, los luchas y las luchas de los luchas. ¿Cuánto queda? Cada uno con uno Cada uno con uno ¿Seguro Garci? ¡Chi ha! ¡Clarci, carci! ¡Vadio! ¡Badio! ¡Vadio! 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 ¡Buenaturi! ¡Vadio! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Concentrados en esta! Primera barrera ¡Joaco! Atentos a salir ¡Bien! ¡Suguílo! ¡No, pero no! Se para para jugar Tranquilo, tranquilo Andá, Auti, subí un poco ¡Adiós, Toto! ¡Adiós, Toto! ¡Eh, eh! ¡Sin pau, sin pau! Cerrate, vale, cerrate Disculpame, quiero Me va a asustarte, boludo, ¿viste que me estás grabando, amigo? ¡Adiós, dale! La otra, tranquilo, no me craché así Yo dije que es la otra, ahí está ¿Se acerrán? ¿Quién es eso? ¡No! ¡Bravo! 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 ¡Bien para cámolo, ven! ¡Bien para allá! 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 Sí, porque están jugando, pero claro que no hay, o sea, están jugando bien, no hay quilombo ni nada. ¿Quién me abre ahí? Muchachos, ¿vale? Si no, decime, más de la presencia. Si no, de lo que es, pues me quité. Bien, vamos, bien. ¿Se puede o no se puede? Me chupa huevos, así que. Más recatado capaz. Claro, más de lejos. No, digo, capaz que no todo el partido. Claro, unos ramitos. Un ratito. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Me traes! ¿A que no me toquen la cámara? A para que me toco la cámara se pudrio Perdie el aburro pero ya fue ¡Uh vamos! Esa fue la luna que coge el traje Sí sí, dei de vuelta pa allá P64 No, 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 no. 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 No, 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 para allá, para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuego! 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 Ya fue Seguro, ¿sí? ¡Dale! ¿La tenés ahí? No sé, amigo. ¿Pasaron cosas? Sí, no sé qué onda. Gol, es lo mismo. ¡Gol, Lidia! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar a la corta, Delga! ¡Vamos a jugar, muchachos! Tengo dos seguidores. Tengo dos seguidores. Una con el médico ahí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Poniendo testigo! ¡Repita! ¡Bien! 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 ¿Qué onda amigo? Te pican a traer el pantalón, boludo. Sí, yo aproveché. Uy, ese tiene ventilación. Sí, sí, sí. A ver, a ventila tiene. Ah, nuevo. La nueva moda, pa. Claro. Fíjate. Amigo, yo tenía una frío, así casi... La moda estaba en... 2006, 2004. Estas son mis casas. No, las puedo tanto. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Alu, alu, alu! UHHHHH Arrevista Apariciar, bonito tupa Apariciar dale Arraigista Dale Morte cada segundo, Ralo, dale Si Morte, Morte, Morte Morte, Morte, Morte Morte, Morte No, 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 no. No, no, no. No, pero bueno, sigue bien esa. ¡Piloto! 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 Pueblo abajo. ¡El maní para la birra! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, Bruno! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Te quiero! ¡Sí, sí! ¡Vamos, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Boludo! Se me agarrabran los dedos ¿Se agarrabran? Sí, no sé qué onda ¡Todo el día tuve así, eh! ¡Raro! ¡Todo el día! ¡Qué tiempo, ¿a qué? ¡Caro! ¡Ven! Lo veo del pie, loco, lo veo del pie No, no, no No, no, para ganar se van en tierra ¡Ven! 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 ¡F蛋, bóngase! ¡Primido, bóngase! ¡Sacala, sacala! ¡Dale turno, pasa! ¡Bien, rato! ¡Fijalo! ¡Walos, balos! ¡Fijalo! ¡Acá! ¡Buen turno! ¡Vienes Nacho! ¡Ven, viejo Nacho! ¡Venís Nacho! ¡Venís Nacho! ¡Venís Nacho! ¡Felizio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Aguirre, Agu! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, vamos todos, vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Grabámoslo, cambie todos, ¡dale! ¡Venís, venís! ¡Venís, venís, Agu! ¡Venís, subo! ¡Dalo, en línea, venlo! ¡Alo! 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 Vamos, Che. Hey. Vamos nosotros. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Viva! ¡Bajala! 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 ¡Saca rápido! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Achupa rápido! ¡Dale! ¡Bajala! ¡Bien tuba! ¡Está bien! ¡Sueño! ¡Dale! 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 ¡Bien Alfa! ¡Bajala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!